Después de casi dos años de haber sido denunciado en 60 segundos, el cártel inmobiliario llegó a la conferencia de prensa del gobernador Durazo. En el Cabinete de Seguridad estamos dando seguimiento al tema del llamado cártel inmobiliario. Queremos saber qué pasó, si hay realmente irregularidades, y proceder contra quien corresponda en virtud de las conclusiones de esta investigación. Tenemos un problema. Si la investigación va a correr a cargo de la fiscal Claudia Indira Conterra, le adelantamos que no llegarán a ningún lado. Son decenas de carpetas de investigación que están en el llamado archivo rojo de la Fiscalía, que con todos los elementos contundentemente demostrados no avanzan, porque por obedecer a intereses oscuros la fiscal con ayuda del vicefiscal Gustavo Bustamante, los tienen todos parados. Por conflicto de intereses, Claudia Indira debería de excusarse del caso. ¿Sí o no? Saludos.